Hola, muy bien, muy buenas tardes, un saludo a ustedes en Venezolana de Televisión y a toda Venezuela que nos sintoniza en este momento. Un saludo acá a la gente del barrio El Limón, al sector La Cruz, un fuerte abrazo bolivariano, revolucionario. Estamos aquí en medio de una gran alegría, en medio del despliegue, de la expansión de la televisión digital abierta, que como todas y todos sabemos, está en fase de prueba y ya está dando qué hacer en los sectores populares de toda Venezuela. Venezuela nos acompaña, el vicepresidente económico productivo, Ricardo Menéndez, ministro de Industrias, y también el viceministro para la planificación y la aplicación de la ciencia. Nos va a explicar Ricardo y Guy cuál es la dinámica que vamos a realizar acá con esta comunidad. Yo antes quería decirles que vivimos un momento muy particular, amigas y amigos. Hay una operación psicológica desplegada para generar intranquilidad en el pueblo venezolano. Y hay que hacerle un llamado a aquellos que están interesados en crear zozobra, a que dejen quieto al que está quieto, dejen quieto al pueblo venezolano. El pueblo venezolano ha pasado todos estos días, todas estas semanas, todos estos meses, con una altura y un civismo y una madurez extraordinaria. El pueblo tiene derecho a continuar construyendo patria en medio de un clima de tranquilidad, de entusiasmo, solidaridad y amor con el comandante Chávez. El presidente Chávez está en su proceso de recuperación. Su familia lo acompaña. Quiero que haya una familia que se preste para las cosas espantosas que vienen diciendo a través del Twitter, de los mensajitos, de la Internet. Eso no tiene ningún sentido, señoras y señores. Y el pueblo venezolano está claro, clarito. Está de pie con su presidente, con Chávez, que es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, electo para el periodo presidencial 2013-2019. ¡Dejen quieto al pueblo venezolano! Ayer... ¡U-A! ¡Chávez no se va! 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 Ayer... ¡Chávez no se va! Un canal de televisión llegó al extremo de contradecirse en los mensajes que colocaba en sus pantallas. Además, había un letrero que señalaba que había sido restringido el acceso vehicular al hospital militar. Claro, para tratar de sembrar su sobra, que algo raro estaba pasando en el hospital militar. Pero resulta que sus propias imágenes mostraban carros entrando y saliendo del hospital militar. Definitivamente, Chávez los tiene locos. Y lo peor es que quieren enloquecer al pueblo venezolano con su locura. Les insisto, respeten y dejen quieto al que está quieto. Dejen quieto al pueblo venezolano. Pero aquí la revolución continúa, continúa avanzando, adelantando el salto tecnológico maravilloso que significa la televisión digital abierta. Vamos a darle la palabra al vicepresidente económico productivo, Ricardo Menéndez. Gracias.